Buen jueves. Conociendo Rusia estrenó canción. La banda de Mateo Suhatovich presentó El Enemigo, canción con la que adelanta su próximo disco de estudio. Según el músico, el tema refleja las sensaciones que se viven actualmente respecto a la pandemia y fue compuesta luego de que en abril tuviera que cancelar seis shows que tenían previstos y vendidos solo out en el teatro Grand Rex por las nuevas medidas sanitarias. El Enemigo es la segunda canción lanzada por Conociendo Rusia en este 2021. La anterior fue Mundo de Cristal con el español Leiva de invitado. En julio Mateo Suhatovich emprenderá una gira por algunas ciudades de España en formato íntimo en lo que será su primera experiencia en aquel país. Lo escuchamos todo el tiempo en K2 Radio, en K2 Música. Ves el video ya en estacionk2.com. Nos encontrás en redes sociales como arroba estacionk2. Somos, por supuesto, información todo el tiempo en todos lados. ¡Suscríbete al canal!